Ya hemos visto el entrando en la zona esa Hay un punto Ya tengo un punto de momento Así que... Por si hay Como en esta 10-200 Miranda Christophich Acaban de llamarme La CJU va a abandonar el proyecto de terraformación de Calisto ¿Y por qué ahora? Tras gastar miles de millones No tienen ningún sentido Es como si quisieran Que la gente no viniera No me traen No me traen Vale Vale Los bichos colgados no se dan nada Elija cuanto quiera. Puedo vender esto. Y ya está. Me piden 900. Yo quiero mejorar la porra, máximo. Y si quiero mejorar el daño son 2.700, así que... Es lo siguiente que voy a dar. No, no. Podría llevar las baterías, pero tampoco. ¿Esto sí? Y esto es de salvo. ¡Gracias! No sé por qué me daba que iba a haber justamente algo Y más si hay los pinches estos aquí ¡Gracias! 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 ¿De acuerdo a esta vez que estoy en la cara? A ver, está como jada, vea, creo. A ver, sigue aguantando, batiendo arriba. A ver, sigue aguantando, batiendo arriba. A ver, sigue aguantando, batiendo arriba. ¡Suscríbete! 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 La pasarela está a punto de caerse. ¡Suscríbete! 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 Esto viene Aquí va a decir que el efecto de la nieve está muy bien logrado Justo se me ha tirado el bicho este al cuento El de afuera Oye, a ver si encuentras algo para forzar esta puerta Esos túneles de acceso llevan al garaje del tractor de nieve Y sé cómo entrar Intenta ayudar al trabajador atrapado Lo que no le está gustando nada Es ¿Ya has encontrado algo? Venga, deprisa, antes de que vuelvan estas cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Túneles! Túneles. No, no tiene pinta de que se pudiera salvar algo. Qué guay el efecto, ¿no? De la luz. Y el agua. No, no, no. No, no, no. Túneles de acceso. Un nuevo tipo de biófago proclive a la combustión espontánea. Al principio pensaba que podría ser autóctono, pero la morfología es claramente humana. El sujeto tenía un implante modelo 1. ¿Tal vez se trate de algo surgido de arcas? Lo que tengo claro es que Cole ha cambiado. Nada ha sido igual desde lo de Europa. ¿Drama algo? Vale. Así que sí. Pues ya. Le salen de la puerta. Entras, ahora... Hay como de la bomba. here. Los combustores. Sí. No, sí. No, sí. No, sí. Gracias por ver el video. Vale, se va arrastrando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a tener que enfrentar a él. Vale. Ahí lo hemos visto. Por aquí no hay nada. Por ahí no se puede ir. No hay nada. 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 Esto no suelta nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Una X. Y eso. Vale. No hay nada. 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 A los convulsores estos hay que ganarles Porque es trota Y seguramente si me explotan de cerca me harán bastante daño Y si no me matan de buena Reducio unas caderas Por eso me he visto ¿Qué ha visto? ¿Qué ha visto? ¿Qué ha visto? This way... Izquierdo. No se que es bueno ayer atravesado una pared. Bueno yo no estaba ahí. Mira el símbolo una vez. No, no, no. No, no, no. Vale, con los bichos estos sí creo que tenemos ahí. Vamos, cada uno por el se les puede coger y lanzar. Vale. Que voy de morir. De 27 minutos. Todavía aguanto un poco más. Para grabar. Hay que intentar llegar a 30 minutos. Vale. Se les puede coger pero explota. Cuando los cojas entonces... Queda bastante claro. Que hay que disparar. Tocantos. Tocantos. ¡Gracias! 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 Vale, ahí pone que hay su güey... ...hacer a la izquierda Así que vamos a ir por ahí por la derecha a ver qué ¡Gracias! 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 Vale, ya tenemos los 30 minutos, así que... ...el próximo... ... punto de control que veamos... ...lo dejamos... ...vale... ...aquí entonces hemos venido para... ...nada... ...no veo nada... ...útil... ...no, no estoy... ...todo es... ...que mía... ...bueno pues... ...this way... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!